Continuamos con el resumen de noticias en un día atípico. Las denuncias de corrupción y la fuga de 87 presos quedarán para mañana. Hoy la atención del mundo está puesta en el club de la tortilla española. Tomás, ¿tenemos nuevos datos sobre la opinión del público? Los sondeos indican que el 46% de la gente cree que Argentina va a quedar aislada del mundo. El 27% dice no entender nada, pero se opone igual. El 15% le echa la culpa a los extranjeros y el otro 12 pide justicia por mano propia. Aunque espera que la ejecute otro. Y recuerden, hoy a las 23 en Garcas en la noche, emisión especial sobre la vida del Dr. Blenders. ¿Quién es? Sus vínculos con el comunismo esloveno y su inexplicable fanatismo por la obra de Paulo Coelho. No se lo pierda. Nosotros volvemos con nuestro móvil. Pablo, ¿estás ahí? Momentos de tensión. El Dr. Blenders es brutalmente increpado por una señora mayor. Lo acusa de haber viajado en el tiempo para comidarle su primer cigarrillo a Sandro. La activista es retirada en este momento por el personal de seguridad. Vemos un Blenders algo nervioso, desmintiendo acusaciones en su contra. Y al señor en silla de ruedas, el que lo empujó barranca abajo, no fui yo. Un ayudante que no toleró tantas calumnias juntas. Aclaradas estas cuestiones, intentemos continuar. Para graficar el estudio de las audiencias de la década del 2000, voy a convocar al Dr. Walker. Si tiene la amabilidad de acercarse. Compañeras, compañeros, propongo la moción de que votemos los puntos a debatir. Y para finalizar, escrachemos a esos señores que me vienen siguiendo desde el baño. Para mí son de la SIDE. ¿Qué me miran? No es necesario, doctor. Seré breve. En un principio, vemos al sujeto de la anterior década desconfiado y desencantado hacia las instituciones políticas y los grandes medios. Esto, producto del estallido de una crisis socioeconómica de la cual todos los sectores del poder fueron parte. La relación con el medio se torna conflictiva y llena de incredulidad. Viejo, si vas a salir, lleva paraguas. La radio dice que va a llover. Nah, lo deben decir para que no salgamos a la calle. Pero yo esta vez los voy a joder. Chicos, agarren el bronceador y la pelota, que vamos al parque. ¿Estás seguro, viejo? A estos turros los conozco. No me engrupen más. Así, gradualmente, el sujeto receptor de medios comienza a reflexionar críticamente sobre su rol. Y a pelear por espacios que no reflejen una sola voz, sino una mayor diversidad. Asistimos a la caída del discurso único a partir de una actitud que, hay que decirlo, pudo haber llevado a reacciones un tanto exageradas y ciclotímicas. Hola, sí, soy Pedro de San Cristóbal. Mire, a mí me parece bien que afalten la avenida, no hay baches, queda lindo, pero yo le pregunto a estos señores. ¿Y los adoquines? ¿Quién piensa en ellos? ¿Nadie les consultó? ¿Los están discriminando por viejos? Esto es un atropello. Con el paso del tiempo y de la mano de nuevas tecnologías, el oyente se plantea tener su propio canal de comunicación. Claro que esta irrupción de nuevos medios plantea desafíos para los cuales el flamante emisor puede que no siempre esté preparado. Muy bien, amigos, estamos en una nueva emisión de radio El Garage de Roberto, exclusivamente online. Eh, bueno, este... A ver, vayamos a un tema musical. ¿Dónde dejé los hiles? Roberto, ya está la comida. Y ya te pedí tres veces que saques la basura. Ya va, mujer, aguantá, que esta bosta se volvió a colgar. Yo no sé cómo hace el pibe del quinto, que nunca tiene problema, la re padre que los remí parió y recono... A ver, a ver, a ver, vamos a un corte, amigos, y volvemos con más El Garage de Roberto. Voy a romper la bolsa. ¡El mundo! ¡El mundo! Se ha detectado una amenaza. Bueno, señores, llegamos al final. Las principales conclusiones de este estudio nos hablan de un radioescucha que, llegando a tres décadas de democracia, ya no considera a los medios de comunicación infalibles, ni dueños únicos de la verdad. Esta irreverencia... Apago, ¿no? Dale, sí, apagá. Sí, mejor. Agarrá las cosas que se nos hace tarde. Tenemos todo, ¿no? Ya está todo, sí. Vamos para la plaza, que hoy tenemos la radio abierta. ¡Dale, vivo! Ah, y vos también. Dejá de ser público. Todos tenemos algo para decir. ¡Dale, que arranca! ¡Dale, vivo!